Proteínas, porque también es bien importante entender un poco de proteínas. Entonces, los temas a tocar el día de hoy van a ser aminoácidos y proteínas, modificaciones post-traducionales, degradación de proteínas, ubiquitinación proteómica y las aplicaciones que tiene esta. Entonces, los aminoácidos, como ya todos sabemos, son los bloques funcionales de las proteínas. Hay 20 aminoácidos en total. Molecularmente están formados por un extremo funcional, amino-terminal o carboxy-terminal. La dirección puede ser cualquiera de las dos. Podemos ver aquí el... Perdón. Bueno, en el grupo donde está la N, en el grupo amino, es en el grupo amino-terminal y en donde está el carbono es el grupo carboxy-terminal. Algo bien importante de los aminoácidos es que pueden formar enlaces para formar así polipeptidos. Siempre el enlace se realiza en el extremo carboxy-terminal, liberando en el proceso una molécula de agua. Entonces, aquí podemos ver dos aminoácidos que hacen una unión, un enlace peptídico en el grupo carboxy hacia el amino-terminal, liberando una molécula de agua. Recordemos que aquí en la pantalla, no tengo mi lápiz, pero en el... en la letra R... Perdón. No sale. En la letra R, ese es el... ... ... ... ... ... ... dependiendo de lo que tenga la cadena determinada, así se va a ir nombrando el amino-ácido y teniendo sus propiedades específicas. Entonces, la síntesis proteica no termina cuando el polipeptido completado se separa del complejo de traducción. Me parece que este tema, todo lo de la traducción va a tocar, Pedro, entonces no me voy a enfocar ahí. Entonces, la síntesis no termina con la traducción, sino que hay diversos tipos de modificaciones adicionales para llevar de una fase unidimensional, que quiere decir, de la cadena lineal codificada por el ARN mensajero a una frase, a una fase tridimensional que ya es responsable de la función de la proteína como tal. Entonces, se puede considerar a las modificaciones post-traduccionales como la quinta fase de la traducción, o sea, que va la activación, iniciación, elongación, terminación, y luego las modificaciones post-traduccionales. Para fines didácticos se pueden representar los cambios post-traduccionales en cuatro etapas, que se pueden solapar y se pueden realizar de forma simultánea. Entonces, estos son la distribución, la maduración, plegamiento y degradación. Entonces, vamos a tocar función, degradación y distribución. En cuanto a la distribución, que también es conocida como tránsito o tipogénesis, es la ruta que toma la proteína hasta alcanzar su localización final donde ejerce la función. Esta se realiza de manera estrecha con la maduración y con el plegamiento. Tiene lugar en el citosol, en la membrana plasmática, en el sistema endomembranoso, que son los organelos como la mitocondria, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi. Y podemos ver un ejemplo. Sale el ARN mensajero del núcleo, llega al retículo endoplasmático, luego sufre ciertas modificaciones post-traduccionales, llega al complejo de Golgi. Y, por ejemplo, si la proteína es una proteína transmembrana, como un receptor de cualquier sustancia, de cualquier sustancia en la membrana, pues, hasta llegar a la membrana, ya es una proteína madura como tal. Las proteínas recién sintetizadas, que no se les ha eliminado una porción, que se llama péptido señal, se llaman pre-proteínas. Después de la eliminación, en algunos casos todavía tiene que pasar por un paso ulterior de procesado, que se llaman pre-pro-proteínas. Un ejemplo de esto es la pre-pro-insulina, que podemos ver donde está la tijerita, que es el péptido señal. Luego de cortar este péptido señal, ya la insulina comienza la... La que es su función, sufre todavía unas escisiones hasta transformarse en insulina. Entonces, normalmente la secuencia señal se encuentra en el podipéptido recién sintetizado en el extremo N-terminal, así como el ejemplo que vemos acá. Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante en la activación proteolítica. Entonces, es bien importante tener la idea del péptido señal o la secuencia señal. Entonces, como les había mencionado, todos inician su tránsito en el citosol, excepto las proteínas que son codificadas por el ADN mitocondrial. ¿Cómo es este proceso de distribución? La entrada al retículo endoplasmático 1, una vez iniciada su síntesis, la cadena polipeptídica se introduce en el interior del retículo endoplasmático. Aquí podemos ver donde dice ER lumen. Se trasloca lumen a través del péptido señal. Muy importante, ahí es donde nos sirve este péptido. Al iniciar la traducción, se sintetiza la secuencia señal y cuando alcanza aproximadamente 70 aminoácidos de longitud, es reconocida por un complejo proteico citosólico que se llama partícula de reconocimiento de señal, que es la que vemos acá, que dice SRP. Es la partícula de reconocimiento de señal. Esta partícula es un tipo de RNA citosónico pequeño que supongo yo que más adelante vamos a ver las clases de todos los tipos de ARN que hay. Entonces, el reconocimiento del segundo proceso es la unión, la SRP con el péptido señal. Esto provoca una detención temprana del complejo formado por el ARN mensajero, por el ribosoma, por el ARN de transferencia y por el polipeptido naciente. Es reconocida y se une a la proteína receptiva de SRP, que es la moradita o color fusia que vemos en el número 3. Luego del reconocimiento, pues esta proteína básicamente sirve como anclaje y tiene actividad GTP-ASA, sufre hidrólisis el GTP, se libera la SRP y luego, como vemos en el paso número 4, la SRP se vuelve a reciclar y sirve para reconocer nuevamente el péptido señal. Luego de esto, el complejo es reconocido por una proteína que se llama ribofina, que su misión básicamente es reconocer la subunidad mayor del ribosoma y realizar un anclaje. Luego de esto se disocia el SRP, como había mencionado, causa la reanudación de la síntesis proteica, ahora ya dirigida hacia el interior de retículo endoplasmático, como podemos ver en el número 5 y en el número 6. Ya adentro hay una peptidaza de señal que corta el péptido señal y al terminar la síntesis, el ribosoma se disocia y la proteína inicia a plegarse. Entonces, básicamente es el proceso por el cual llega el ARN mensajero y se comienza a iniciar el plegamiento de las proteínas. Ahora bien, la maduración puede tener lugar tras haber finalizado la síntesis una vez liberada el péptido del ribosoma o puede ser de forma simultánea, como el ejemplo anterior, que en este caso se llama modificación contraducional. Todo lo anterior implica que hay dos tipos de modificaciones postraducionales, las transformaciones de cadenas laterales y la escisión proteolítica. Las transformaciones de las cadenas laterales, si se recuerdan en las imágenes anteriores, en los péptidos, en los aminoácidos, perdón, en la letra R, que es la cadena lateral, puede tener infinidad de modificaciones. De las más importantes, una de ellas es la acetilación, que en los eucariotas aproximadamente el 50% sufre este tipo de modificación y es de las más comunes. La posición más frecuente es en el grupo aminoterminal, pues la acetilación del grupo aminoterminal de la cadena lateral de los residuos de lisina, por ejemplo, en las histonas del ADN, que esto puede ser reversible y que puede contribuir a la regulación de la condensación de la cromatina, que es un ejemplo de una utilidad de la acetilación. Otro muy importante es la carboxilación, que en algunas proteínas se agrega un grupo carboxilo. Un ejemplo en concreto puede ser la trombina, que es esencial para la coagulación. Entonces, el glutamato sufre una carboxilación, es lugar N-terminal, entonces actúa como que el ante de calcio y ya inicia el cofactor, que en este caso sería la vitamina K, entonces ya comienza toda la cascada de coagulación. En ausencia de esta carboxilación, puede dar lugar a mala coagulación y a una hemorragia. Otro muy importante es la fosforilación, que quizás es de las más frecuentes, las que nosotros más ejemplos vemos, actúa casi siempre de forma reversible, sea que se puede fosforilar o desfosforilar. Esto constituye un mecanismo para regular la actividad de multitud de proteínas, en particular las que están implicadas en las rutas de traducción de señal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que hay un receptor para un factor de crecimiento extracelular, llega a su receptor, está reconocido, y hay una fosforilación, como podemos ver en el ejemplo del lado izquierdo, izquierdo, fosforilación, activación, y luego de esto ya aguas abajo, pues hay una cascada de activación que terminan en el caso de un factor de crecimiento, pues en la estimulación de ciertos factores de transcripción que terminan en angiogénesis, migración, proliferación, o muerte celular, dependiendo del factor extracelular. Y la metilación, que básicamente es agregar un grupo metilo. También hay modificaciones post-traduccionales de unión a lipios, como puede ser la asilación y la pre-enilación. La asilación es una modificación que aumenta la hidrofobicidad y sirve como sitio de anclaje a membrana. Básicamente son proteínas de membrana. Y la pre-enilación, que sí es importante. Entre un ejemplo de pre-enilación son las proteínas RAS, que son, como ya todos sabemos, proteínas G, que se unen a otras proteínas de la matriz nuclear. Las proteínas RAS utilizan un grupo farnesilo para anclarse a la cara interna de la membrana. Entonces, el bloqueo de la pre-enilación lleva a la pérdida de la actividad transformante o oncogénica de esa proteína. Entonces, una mutación en cualquier proteína o una enzima que esté implicada en la pre-enilación del grupo RAS puede ser la génesis de una actividad tumoral, por ejemplo, en el cáncer de colon. Ahora bien, en cuanto a la maduración por escisión proteolítica, consiste en la ruptura del polipéptido, o sea, proteólisis en polipéptidos más pequeños. Cada uno con una actividad distinta o la eliminación de la porción que no tiene función para dar lugar a un péptido activo. Se conoce como procesamiento proteolítico. Entonces, un ejemplo de esto puede ser las enzimas que uno secreta del páncreas, que básicamente se secreta en forma de simógenos. Aquí vemos el ejemplo de la tripsina, que se secreta como forma de pre-proteína, como el pre-tripsinógeno. Luego sufre una eliminación del péptido señal, ulteriormente sufre una escisión por una enteroquinasa, ya pasa del tripsinógeno a tripsina, que ya es la proteína activa. No es lo mismo la escisión proteolítica que degradación proteolítica, que es el siguiente tema. Hay dos tipos de degradación, lisosómica y citosólica. Los lisosomas básicamente son cuerpos delimitados por membrana con una gran cantidad de enzimas hidrolíticas de diversos tipos, que son capaces de actuar sobre proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, denominadas como catepsinas. Ese no lo vamos a tocar. Y el segundo tipo es la ubiquitinización por parte de la ubiquitina. La mayoría de las proteínas libres en el citosol se pueden degradar por esta ruta. Es un proceso que es altamente selectivo y requiere un gasto energético, o sea que consume ATP. Intervienen varios mediadores, en concreto aminoácidos N-terminales y la proteína ubiquitina, que es un polipetio formado por 76 aminoácidos altamente conservados en todos los eucariotas. Las proteínas que eran marcadas por la unión de la ubiquitina al grupo amino de la proteína a degradar, posteriormente se añaden más moléculas hasta formar una cadena larga, que es reconocida por un complejo denominado proteasoma. Entonces, básicamente la ubiquitinización es un marcaje de las proteínas citosólicas a degradar por parte del proteasoma. ¿Cómo es todo este proceso? Por eso ocurre en varias etapas. En primer lugar, la ubiquitina es activada por la unión a una cadena, que es la E1. Lo podemos ver en la parte del esquema. Posteriormente se transforma a una enzima, se transfiere, perdón, a una enzima denominada enzima conjugante de ubiquitina, que es la E2. Luego de esto, la ubiquitina se transfiere a una proteína diana por acción de una tercera enzima, que es la ubiquitina ligasa, que es la E3. Esta es responsable del reconocimiento selectivo de las proteínas a degradar, o sea, las proteínas sustratos. Luego de esto, pues ya es marcada la proteína sustrato, que podemos ver como este colochito azul, junto con la ubiquitina, ya se sufre una hidrólisis y se separa la proteína en polipéptidos, en aminoácidos que se vuelven a reciclar, y de igual manera, la ubiquitina sufre una, pierde un fósforo, y se vuelve a reutilizar. ¿Qué utilidad tiene entender esto de la ubiquitinización dentro de las miles de degradaciones, quizás de las más importantes, de las ciclinas, como por ejemplo, el paso de la interfase a la mitosis, que se da por el aumento de la ciclina B, y la unión a las sinasas dependientes de ciclina, pasa a la profase, y en la profase sufre una ubiquitinización, la ciclina B, separándose de las sinasas dependientes de ciclina, y desactivándola, ya pasando la célula a las diferentes metafases, anafases, telofases, y entrando nuevamente a la interfase. Es importante que, en este caso del ciclo celular, la ubiquitinización es el proceso por el cual se pasa de una fase a la siguiente. Bueno, entonces ya con lo anterior, ya entendimos los aminoácidos, las modificaciones post-traduccionales, qué tipo de modificaciones post-traduccionales, hoy hay cómo es la síntesis de una proteína, y cómo son todos los, cómo son todos los pasos para el reconocimiento del péptido señal, cómo ingresa al retículo endoplasmático, y cómo se forma una proteína. Ahora vamos a tocar el tema de proteoma y proteómica. En 1980 fue la primera vez que se acuñó este término de ómica para referirse al estudio de un cómico de moléculas. Como se ha visto en otras clases y en otros documentos que hemos leído, está la genómica, transcriptómica, metabolómica, proteómica, interactómica. Y el término proteoma representa el conjunto de proteínas codificadas por un genoma, aunque también se usa para referirse al conjunto de proteínas de una célula o de un lugar en la célula en un momento determinado. Y la proteómica es la disciplina que se encarga de la identificación completa, caracterización, análisis cuantitativo del proteoma de una célula. Básicamente es el estudio de las proteínas. Ahora bien, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es que se estudia una proteína? Con el fin de purificar una proteína de una célula, debe ser liberada de sus componentes internos. Por el motivo anterior, la purificación es un proceso de eliminación de la membrana celular por el contenido a través de proteasas que en algunos procesos se pueden hacer in vivo o in vitro. Hay diversos métodos, unos antiguos y baratos, otros son nuevos, más caros y más efectivos y se pueden estudiar una gran cantidad de proteínas al mismo tiempo. Como la precipitación que ocurre al agregar sulfato de amonio a una proteína aislada, que es barato, y ahí se puede aislar grandes cantidades de proteínas. Otro método es la centrifugación, que a través de una fuerza se separan según las masas moleculares para separar componentes lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Muy parecido al anterior, pero que es más nuevo, es el gradiente de centrifugación, que tarda más tiempo y en un medio como el glicerol, por ejemplo, o sacarosa, se agrega electricidad y se van separando en base a la carga, en base a la carga. Y está el otro tipo que es más reciente, que es la electroforesis en gel o PEIGE 2D, que este es un proceso en el cual las diferentes proteínas se separan según su carga al aplicar una corriente eléctrica a un gel de poliacrilamida. Entonces, básicamente, como ven, es como secuencial el proceso histórico o el proceso de separación de las proteínas. Exactamente cómo es este proceso de PEIGE. O sea, la electroforesis en pues un gel de poliacrilamida, que aquí podemos ver donde está la pipeta y el color fusia, ya las proteínas aisladas o el conjugado de proteínas a estudiar se introducen en este gel y hay un adiente de pH. Entonces, al introducir el conjugado de proteínas, el pH va desde ácido hasta alcalino y según el tipo de proteínas se van separando por el pH. Luego de esto, ya separadas las proteínas, el tubo se pone en posición horizontal, se le agrega una carga eléctrica que podemos ver acá, es el tercer paso y luego de esto, ya a través de la carga se separa por el peso molecular de cada proteína. Entonces, aquí en el lado, en el cuadrito azul, podemos ver ya separadas las proteínas según su peso molecular. Entonces, a través de esto y comparándola con una base de datos que ya se tiene pues que ya se tiene de conocimiento, se puede identificar qué tipo de proteína es la que se está estudiando o identificar un nuevo tipo de proteína que no coincide con ningún tipo ya identificada. Perdón, un método más reciente es la espectrometría de masas que es muy parecido al Page 2D solo que con una, con algo extra. Entonces, esas técnicas de Page 2D tienen ciertas limitaciones en más que todo la velocidad y la cantidad de proteínas a procesar. Más recientemente se ha usado esta técnica de espectroscopía de masas que básicamente es una técnica que analiza las muestras ionizadas de forma gaseosa y miden el cociente de masa carga, o sea, MZ. Entonces, tiene diversas como identificar proteínas desconocidas, secuenciar péptidos a una gran velocidad, identificar modificaciones post-traduccionales. agregado a la espectrometría hay un tipo que se llama MALTIC que es desorción o ionización láser asistida por una matriz. Entonces, ¿cómo es este proceso de espectrometría de masa por ionización láser asistida por matriz? Aquí da un ejemplo, tenemos un cultivo celular, aplicamos ciertas peptidazas o disolvemos las células y separamos su contenido de proteínas. Por ejemplo, vamos a estudiar unas células que queremos identificar un biomarcador en cáncer. Entonces, tenemos una población de células que están afectadas por la condición que en este caso sería por el cáncer y una población de células sanas. Entonces, comparamos las dos proteínas y le hacemos el page 2D. Entonces, aquí podemos ver que ya identificamos todas las proteínas que con anterioridad ya conocíamos y en este caso identificamos una porción donde está una proteína que no coincide con ninguna en la base de datos. Luego de esto, se corta la región del gel, se agregan proteasas para digerir y crear una serie de péptidos. Cada tipo de proteína produce un conjunto único y característico. Entonces, luego se mezcla en un material absorbente de luz ultravioleta, se aplica en una placa metálica, se expone a luz ultravioleta de nitrógeno a una longitud de onda de T. Perdón. La matriz absorbe la energía y el calor que se acumula vaporiza e ioniza los fragmentos peptílicos. Luego de esto se analizan, se les da un valor de masa carga y se puede tener la caracterización completa de la nueva proteína, que básicamente es la espectrometría de masa a través de malte. Otro más reciente y quizás con un poco más de utilidad son los microarrays de proteínas, que la característica de estos microarreglos es que pueden caracterizar miles de proteínas de manera eficiente y paralela. Hay dos formas analíticas o funcionales. La primera, el tipo analítico, son inmunoensayos que aprovechan el reconocimiento altamente específico de antígeno anticuerpo para construir un sistema de proteínas. Entonces, se puede hacer de manera hacia adelante o reversa, así como está el ejemplo del lado derecho, que básicamente en una placa hay anticuerpos contra las proteínas que se quieren identificar en una muestra. Por ejemplo, la utilidad puede ser identificar una biopsia líquida que queremos identificar cierta proteína secretada por cáncer de colon, por ejemplo. Entonces, en un microarreglo hay anticuerpos dirigidos contra esta proteína a identificar. Se le coloca en este caso el centrifugado de plasma de la sangre para a través de anticuerpos y por, bueno, no fluoroscopía, sino que anticuerpos que emiten luz se logra identificar la muestra. y los microarreglos funcionales se diferencian con los anteriores en que se componen de arreglos que contienen proteínas funcionales de longitud completa, o sea, que no únicamente identifican péptidos o polipeptidos, sino que pueden identificar la proteína completa. Básicamente, se utilizan para el estudio de interacciones proteína-proteína, proteína-ADN, proteína-RN o proteína con con fosfolípidos. ¿Qué utilidades tienen a final de cuentas la la proteómica? Pueden identificarse marcadores biológicos, se pueden identificar proteínas nuevas, se pueden identificar modificaciones post-traducionales, identificación de nuevos fármacos. Por ejemplo, si estamos investigando un nuevo denio, así como por ejemplo la vincristina, que es un alcaloide de la vinca que por primera vez se aisló de una planta que se llama pervinca Madalascar. Entonces, para identificar nuevos fármacos se puede utilizar este tipo de técnicas y la identificación de dianas terapéuticas. Entonces, como conclusión, el saber de proteínas y el entendimiento del procesamiento y degradación pues es la base de, pues es una ciencia básica que hay que saber, hay que tener bien clara la activación, las modificaciones post-traducionales, la degradación, qué es el proteoma, qué es la proteómica y la utilidad que tiene la proteómica en nuestro contexto de oncología. Únicamente, no sé si tienen alguna duda. ¿Vos dices esta clase el año pasado, Luis? Sí, esa fue la... Y la idea de volvértela a poner era para ver si la entendíamos más partiendo que vos ya la habías dado. pero esa es una parte muy importante de todo el... ¿La entendieron menos? ¿No? ¿O si la entendieron un poco? Esa es una parte muy importante de todo el proceso. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es uh